Hola, vamos a hablar de Horizonte 2, que plantea fomentar una verdadera política de apoyo a las familias desde un enfoque centrado en la familia. En el anterior plan estratégico realizado en 2010 por plena inclusión se presentó un proyecto de familias cuyo objetivo era contribuir a que cada una de ellas fuese protagonista de forma activa de su propio proyecto de vida. Durante cinco años se han desarrollado diversas estrategias y acciones para conseguirlo, pero ahora en la ponencia sobre las personas y las familias planteada en el foro de 2015 se ha cuestionado si realmente hemos cambiado de forma eficaz y si estos cambios han llegado a quienes correspondían. En el foro surgió como un horizonte hacia el que caminar la idea de fomentar una verdadera política de apoyo a las familias poniendo la mirada en ellas y se estableció que para el desarrollo de este nuevo planteamiento era necesario tener muy presente algunos aspectos. Una visión amplia de los miembros que configuran la familia madre, padre, hermana, hermano, abuela, abuelo, prima, primo, tíos, etcétera. Y considerar que cada familia es única, que no hay dos que sean iguales y esto conlleva a que los apoyos y servicios tendrán que adaptarse según el perfil que presente cada una de ellas. En marzo de 2015 en el manifiesto por los derechos de la familia presentado en Villarcayo se indicaba algo a tener muy en cuenta. Si no se conocen las necesidades, los problemas de las familias no se podrán ofrecer los apoyos adecuados. Algunos de estos problemas que conllevan las ineludibles necesidades surgieron en la ponencia del foro y en el propio manifiesto. Enunciamos algunos. Se conocen muy poco los derechos de las familias. Estos derechos han disminuido con la crisis. Es difícil para los familiares pensar en sus derechos como familia desligados de los derechos de las personas con discapacidad. El sobreesfuerzo económico y personal que hacen y que les dura toda la vida. La desigualdad y el desequilibrio que la ley de la dependencia ha creado entre las comunidades autónomas, a pesar de las muchas expectativas que suscitó. La no coincidencia de las prioridades de las familias con las de los profesionales en muchas ocasiones hace que no se sientan escuchados. Las dificultades para poder conciliar la vida personal, familiar y laboral y que no hay suficientes servicios de apoyo a la familia. Como consecuencia de este análisis se concretaron y enunciaron varias propuestas para alcanzar el horizonte señalado hacia una verdadera política de apoyo a las familias atendiendo a cinco aspectos claves. Para combatir las situaciones causadas por la crisis, el copago y el sobreesfuerzo económico. Uno, unificar los recursos y las prestaciones para evitar diferencias según la comunidad autónoma en que se viva. Dos, anular el copago que discrimina a las familias de personas con más necesidades. Conciliación y respiro, para luchar contra la pérdida de oportunidades. Uno, tener una legislación que regule la conciliación de forma más amplia. Y dos, disponer de más servicios de respiro y que sean cercanos, flexibles y con más personal. Situaciones especiales, para atender a situaciones particulares. Uno, crear redes y posibilidades para que las familias que están fuera del movimiento asociativo puedan recibir los apoyos que precisen. Derechos, para trabajar desde los derechos de las familias. Uno, dar a conocer sus derechos y facilitar las herramientas y estrategias que les ayuden a ejercerlos y defenderlos. Dos, contar con el apoyo y el respaldo de plena inclusión cuando sus derechos no se cumplan. Enfoque, para mantener la mirada centrada en la familia. Uno, favorecer la formación del movimiento asociativo, centrado en ellos y en su calidad de vida. Dos, desarrollar servicios y apoyos compatibles con las dinámicas familiares. Tres, garantizar las condiciones para una buena colaboración familia profesional basada en la confianza, la igualdad y el compromiso mutuo. Y todo esto para que las familias puedan tener la vida que desean y que se merecen.